Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy quiero hablarles acerca de una de las contradicciones más grandes que he visto dentro de la nueva línea Mary Kay que realmente no puedo terminar de entender. He estado probando los productos y ustedes saben que para probar un producto siempre me gusta hacer mi búsqueda de los ingredientes y de todas esas cosas que son importantes para ver qué puedo esperar del producto en sí. Sin embargo me he encontrado con una contradicción que realmente no puedo terminar de entender así que la voy a compartir con ustedes para aquellas de ustedes que estaban pensando en comprar este set y para aquellas de ustedes que ya lo probaron y que a lo mejor tienen una idea un poco más concisa de por qué hay tanta controversia en cuanto a este nuevo set 3D de Mary Kay. Y les voy a explicar una de las contradicciones más grandes dentro de esta controversia en este video. O sea que esto es súper informal, no es una reseña, no he terminado de utilizar el producto por más de un mes, así que no les puedo decir específicamente mi experiencia. Necesito esperar y ver si los resultados son dramáticos como para recomendarlo por encima del tratamiento Time Wise que tanto les recomiendo o si este es uno de esos productos que simplemente para mí no funciona tan bien como otros. Así que una de las cosas que he visto, por ejemplo, es que las personas se quejan muchísimo y de hecho les hice un video de la crema humectante que viene dentro de este set 3D. Así que no me voy a detener en eso, si lo quieren ver se los dejo por acá arriba. Realmente la contradicción más grande que veo es que, por ejemplo, la crema humectante tiene una estrella en toda la primera página de reseñas dentro de Mary Kay.com que te lo voy a dejar en la cajita de información para que veas que esa es la información en la que me estoy basando. Sin embargo, el set en sí completo 3D tiene casi 5 estrellas. Entonces, nos necesitamos poner de acuerdo. O no, sí. Pero se me hace raro el punto de que la mayoría de las personas no les gusta 2 de los 4 productos que vienen incluidos en este set. Sin embargo, tiene casi 5 estrellas, mientras que las personas a la misma vez se están quejando de que la limpiadora y la crema humectante realmente no funcionan tan bien como a ellos les gusta y se les hace extremadamente cara. Entonces, realmente siento que esto es una controversia muy grande, pero también creo que tiene mucho que ver con el precio. A las personas cuando les toca hacer bolsillos es cuando realmente empiezan a dudar y empiezan a ver que, bueno, si antes salía 10 dólares, ¿por qué me está subiendo 10 dólares más? O si, o sea, ¿qué puede ser tan bueno? El cambio tiene que ser tan dramático que realmente excusa esos 10 dólares. Así que me voy a guardar mi opinión personal en cuanto a cómo funcionó para mí y si creo que vale la pena gastar 10 dólares más por la humectante o si la regular Time Wise es la mejor. Eso va a ser un video que les voy a hacer más adelante. Pero es simplemente un poco compartir con ustedes un poquito esta contradicción y me gustaría saber cuáles son las experiencias de ustedes. Si ustedes probaron el tratamiento completo y lo aman, me encantaría que me contaran por qué ustedes lo aman. Porque siento que de esa manera como que nos va a dar una idea más general de las diferentes experiencias. Porque hoy por hoy, si una persona se mete al website de Mary Kay y va a comprar la crema 3D humectante, las reseñas inmediatamente van a hacer que esa persona se aleje del producto. Lo mismo que la crema limpiadora. Entonces, realmente creo que necesitamos un poquitito más de experiencias de personas que la han utilizado por un buen tiempo y no simplemente por un par de días. ¿Estoy defendiendo el producto? No. ¿Estoy defendiendo el set? No. ¿Estoy defendiendo la compañía? No. Realmente yo soy una consumidora como cualquiera de ustedes. Así que me gustaría saber cuál es tu experiencia también. Esténse atentas para la reseña donde la voy a comparar no solamente con el producto TimeWine, sino realmente contarles si los resultados son lo suficientemente dramáticos en mi experiencia para comprarlo. Y bueno, todo eso va a venir más adelante. Pero realmente, esta es una de esas cosas que pienso que confunden mucho a las personas. Y en este caso, lo comparto con ustedes para darles esa información. Pero a la misma vez, me gustaría que ustedes compartan conmigo cuál es su experiencia con el producto. Así que, les mando un beso grande. Gracias por estar del otro lado. Si son nuevos, les invito a que se suscriban para que no se pierdan futuros videos de lunes a viernes. Entonces, si quieren ver reseñas de productos TimeWise, van a estar todos en la cajita de información. Te invito a que la pases a ver. También van a aparecer por aquí arriba. Y ahora sí, nos vemos a la próxima.